Mucho me costaba llegar aquí Aunque todavía no he conseguido nada Eso sería si no contara Las cosas que están infravaloradas Mi talento es como un calcetín Que con papel golpiza la calzada Soy seco como la serrín Pero no soy excelente para nada Big soy un 9 de 10 Así lo vuelvo interesado, no me miran Estoy en la banca fumándoles Mi psicóloga dice que esa mierda es adictiva Tengo bien de mierda lo que Estoy caminando en vegana tía Ando paniqueado en el traje, todo valento Y yo vengo de la jungla de cimento Mucho me costaba llegar aquí Aunque todavía no he conseguido nada Eso sería si no contara Las cosas que están infravaloradas Mi talento es como un calcetín Que con papel golpiza la calzada Soy seco como la serrín Pero no soy excelente para nada Big soy un 9 de 10 Así lo vuelvo interesado, no me miran Estoy en la banca fumándoles Mi psicóloga dice que esa mierda es adictiva Tengo lleno de mierda lo que Estoy caminando en vegana tía Ando paniqueado en el traje, todo valento Y yo vengo de la jungla de cimento Si no me atine ese asiento en todo mi cuerpo Es famoso en mi columna, lo siento mientras lo cuento Las vueltas de la vida no son las que yo esperaba Quizás sería bueno tener eso bajo la almohada Punto 38, punto 40 ¿Qué pasa si me pego una venta? Si la toma mi niña o mi mamá Está cargada la güeya, dime que para la cuenta Mozo, mozo, sirva la otra copa A ver si se lo olvida esta derrota Mira que como Eduardo del Rey te curó Con la alquimia conoció una persona, no cambia por otra Vivo de momento, no de trofeo Mi vida es un simbolismo y para mí eso es bueno Si traicionas mis valores entonces fuiste bueno Si la cago y me perdonas, le damos de nuevo Si la cago y no lo asume, no, no te lo nego Tienes un mal concepto del ego Y un mío con ti y ella Pa' ponerme así pa' mi primero Si hablamos de mí, tú es un sinónimo de familia Agustina y Celeste me mantienen en vigilia Sin Gonzalo Andrés lo que escucha no será real Y sin Carolina Andrea Muray no existiría Qué coincidencia que el mismo nombre ella llevaría La chica que ese año a mí la describiría Junto conmigo el ritmo de esta canción Ganó gran opresión como yo evolucionaría Ando bien enamorado de mi polola Me lo menea bien, cocina también el rola Nace el mismo día que Austin Santo Y espero cuando crezca no cuentearme tanto Que el humo no se me suba a la cabeza Que por la boca lobo está tomando una cerveza En Mayaquil, cambio de Madrid, los países bajos Straightening, derimonio, ocupando el atajo Cada día en menos que ha vivado Trabajo pa' que mis pensamientos no me reaquen el estago Yo soy miseria con donde le vayas yo Y pa' que me dejo de copitano Mucho me ha costado llegar aquí Aunque todavía no he conseguido nada Eso se ve así no apuntar Las cosas que están infravaloradas Mi talento es como un calcetín Que con papá igual pisa la calzada Soy psycho como el acerrín Pero no soy excelente para nada Bitch, soy un 9-10 Así los guan interesados no me miran Estoy en la banca fumándoles Mi psicóloga dice que esa mierda es adictiva Tengo llena de mierda lo que Estoy caminando en vega nativa Ando paniqueado en el estreje, todo va lento Y yo vengo de la jungla de cimento 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 Y yo vengo de la jungla